Atentos a las palabras de Alba Carrillo justo antes de entrar en la fiesta donde se lió con Jorge Pérez. Alba confesaba en tono jocoso que no le importaba ligar con una persona casada o no casada. Yo ya me salto todos mis principios. Es un regalo, hoy viene de regalo. ¿Para quién? Para nadie. Nada, nada, yo misma. Estamos las tres. Nada, nada, no sé. Quita, quita. ¿No crees que esta noche pueda surgir algo? Les preguntábamos a ellas. Soy yo, que aquí en media seo son gays o están casados o taraos. A ver, casaos ya no me importa. Taraos, taraos, tampoco me importa y lo de gays ya sí. ¿Por qué no? Porque ella no quiere conocer, más que nada, porque ellas también disfruten, ¿sabes? Has tocado todos los palos tú, ¿no? Me da igual, yo ya me salto todos mis principios. Ya llega un momento, ¿no? Pues sí. El tema de la maternidad es lo próximo, va a ser más reciente. No, hombre, no. No, 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 no. No, María, en alcohol. Me refiero como madre soltera, como has manifestado. ¿Está más cercano, más lejano? Bueno, hombre, pues espero que esté más cercano, porque si no ya no voy a tener que dejar la idea. Eh, sí, sí. Si no me deja Marta uno, ¿no? Que tiene tres. Si no te lo hago. Y además ya criados. Yo que estoy joven todavía tengo ojo. Sí, sí, sí. No, no. Escucha guapi, que hacerlo eso me da bien a mí. El problema es criarlo. No, no. No, no. 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 No.